bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola amigos cómo les va mi nombre es sergio logrenzo y una vez más te saludo desde palabra de vida argentina en buenos aires y es una alegría para mí que estés escuchando este audio que sin duda te será de bendición recordar antes que nada que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con dios te invito a que después de escuchar este pequeño pensamiento puedas tomarte tu tiempo a solas con dios y meditar en su palabra el salmo que nos toca estudiar hoy es el salmo 119 desde los versículos 65 al 72 voy a leer la versión reina valera 1960 y dice así bien has hecho con tu siervo o jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra el 68 dice bueno eres tú y bien hechor enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentiras los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado el 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata este salmo nos habla del amor de dios de las aflicciones diarias y de sus propósitos este salmo nos enseña y nos muestra lo que el amor de dios hace a diario constantemente por nosotros te invito a que con la ayuda de dios podamos entender lo que él tiene para enseñarnos a través de esta escritura mira yo lo titulé como aprendiendo de la aflicción ese es el título que yo le puse acompáñame a analizar tres versículos rápidamente de este salmo en el versículo 65 david dice bien has hecho con tu siervo el señor me ha hecho bien lo que dios hace a sus hijos es bien esta es una conclusión muy rápida pero es verdad dios solamente les hace bien a sus hijos cada vez que pasamos por pruebas o aflicción en nuestra vida lo primero que debemos traer a la mente es que dios me hace bien no nos olvidemos que lo que dios hace es bueno agradable y perfecto si no lo vemos así es posible que produzca en nosotros el efecto contrario si no pensamos que dios nos hace bien obviamente vamos a pensar que dios nos hace mal pensaríamos que dios es malo es injusto y posiblemente esto nos separe de dios jesús nos dice en el mundo van a tener aflicción muchas de ellas no las vamos a entender el mundo tiene aflicción porque le dio la espalda a dios debemos entender que como hijos suyos él nos ama y nos enseña aún desde la aflicción recuerda que romanos 8 28 dice a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien en el versículo 66 yo lo titulé aprendiendo de la aflicción ahora qué es lo que debemos aprender de estos versículos los mismos versículos nos van a dar la respuesta en el versículo 66 dice buen sentido y sabiduría debemos aprender a percibir las escrituras así como los cinco sentidos de nuestro cuerpo david le está pidiendo a dios que le enseñe a entender la palabra así como disgustamos los alimentos así como sentimos los sabores así como sentimos la amargura y la dulzura en algo que comemos así como se sienten los olores de los alimentos y después dice la sabiduría para que es sabiduría para poder aplicar ese conocimiento a nuestra vida para poder ser de bendición a los demás y para poder glorificar a dios entonces vimos en el versículo 65 que dios nos hace bien vimos en el versículo 66 que debemos aprender de la aflicción pidiendo sentido y sabiduría y ahora pasamos al versículo número 77 el propósito final dice bueno me es haber sido humillado esta declaración solamente la pueden hacer las personas que han aprendido esta lección david dice porque le fue bueno también dice para que aprenda sus estatutos esto significa ley grabada estatuto significa ley grabada ahora dónde estaríamos hoy si dios no nos hubiera hecho bien dónde estaríamos muchos de nosotros hoy si no hubiéramos aprendido la lección de la humillación en el momento que nuestro padre celestial nos humilla graba su ley en nuestros corazones pero no la graba con tinta en papel no la graba con un cincel en la roca la graba de una manera más especial la graba con la sangre de cristo en nuestros corazones ahora cuántos de nosotros podemos decir esto bueno me ha sido ser humillado generalmente no escuchamos esta frase muy seguido la soberbia muchas veces impide la humillación debemos entender esto que muchas veces las aflicciones son para aprender las lecciones de dios si le pedimos a dios que nos muestre su voluntad que nos guíe en nuestra vida diaria debemos entender que muchas veces será por medio de la aflicción todo esto es la escuela de la aflicción que nos prepara a fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra recorda esto dios permite la aflicción por una razón y muchas veces es para corregirnos está en vos descubrir cuál es pidámosle a dios sentido y sabiduría para entender la aflicción dios quiere formar la imagen de cristo en nuestras vidas y por último dios graba su ley en nuestros corazones con la sangre de cristo que dios te bendiga perdón Gracias.